Música 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 Hola family Shane Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Shane Y hoy queremos mandar un fuerte saludo a Angel López Si queréis estaría super fácil Que tan solo al botón 100 suscríbanse Porque así vemos que nos apoyáis al tope Y comentario abajo Pues mira lo que tengo Vivo Y aquí tengo más Y son cápsulas de dinosaurios Ahora que chulo, mira Y son de Si, pero espérate Bien, pues son Cápsulas sorpresa que nos han mandado Desde CoolSync Toys Que desde aquí les mandamos muchas gracias Y mira, mira, mira Todas estas de aquí Son de Jurassic Slingshot Mira Mira Que tu sabes que me encantan los dinosaurios Si Entonces estoy muy entusiasmada Porque me encantan muchísimo Y estos son cabezas de dinosaurios también Que estas si se pueden ver Mira estas y estas son iguales Son hermanos gímeros malignos Y estas también Si Bien, pues vamos a abirlas, ¿no? Venga, va Quiero ver lo que hay dentro de aquí Ah, tu no lo sabes Nooo Bien, pues vamos a quitarle el plastiquito este de ahí Por aquí Vale Y a ver si puedo Porque esta es otra Si ya empezamos Seguirá bien Abre Ay, 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 ay El envoltorio Versus Shane Faltaba esa frase Bien Pues ya lo tenemos abierto La primera cabecita Como estáis viendo Por la parte de aquí Oh, ¿y eso? Pues para colgártelo Ah, que guay La cabeza de dinosaurio Y, a ver, a ver, a ver Mira, por aquí sale la checklist Mmmmm Así que, te voy a dejar aquí la checklist Para que la puedas mostrar bien Mira Oh, qué bonita Serán los Jurassic Hair Cabezas, ¿no? Oh Y tenemos tres modelos En cuatro colores diferentes Es decir, que sería este modelo Este de aquí Y... Este no No El tercer modelo no lo tenemos Ah, pues no lo tenemos el tercer modelo Y... Mira que pone Go Fast A ver, a ver Mira, a ver Mira, mira, mira Mira por la parte de aquí Uh, uh Ah, que tiene Tiene rueditas la cabeza A ver Tiene rueditas la cabeza Vamos a apartar esto por aquí Vamos a ver Vamos a hacer así Uh, como corre Pero deja de correr No, que se cae Que te como Esto es súper difícil Mira, mira, mira Son cabezas que... Parece unos cochuchos Que voy Espera, que voy para allá Que chulo, me encanta Pues eso Son como cabecitas de dinosaurio Y... Pues luego son coches Que guay Que corren así todo para atrás Súper guay Que chulo Y bien, pues... Vamos a abrir esta de aquí Que es en color verde Y por la parte de dentro Pues... Por la parte de dentro pues... Pues la parte de dentro pues tenemos la checklist Entonces pues la podemos guardar así Y llevarlo Y llevarlo Que guay, que chulo Esto lo tenemos que probar en la calle Si quieres que lo hagamos en la calle Y hagamos carreras De cabezas de dinosaurios De cabezas de dinosaurios ¿Quién ganará? Yo No No Ninguno No creo que tú ganes, Aria No, 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 no No, 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 no Porque voy a coger la cabeza que corra más Eso es trampita Pues lo que haces tú un poco, ¿no? A veces No Bien, vamos a abrirla de color morado Así Que me gustan mucho los detalles que tiene por aquí encima Sí La verdad Y... ¡Wii! ¿Qué va? ¿Qué va? Me la mandas otra vez a mí Jajaja Y pues bueno, nos hemos abierto una verde Una azul Una de color morada Vamos a abrirla a ver La marrón Vale Venga Pues abrimos la de color marrón Mira, ya le he pillado el truco, ¿eh? Y aquí tenemos la de color marrón ¡Wii! Pero es que la mesa está chiquitita Y no sabemos hasta... ¡Uff! ¡Habito que efecto! No sabemos hasta donde corren Pero yo creo que tienen pinta de correr muchísimo Sí, sí, sí Bien Y luego tendríamos pues... Eh... Nos han mandado... A ver si puedo cerrarlo Así Otra violeta Otra violeta y otra azul Y otra azul Esta y esta ¿Vale? Pues por aquí tenemos los Jurassic Hair Por un lado Y ahora pues vamos a abrir Ocho bolas sorpresa De los Jurassic Slim Shorts Que sabes lo que va a pasar, ¿verdad, Aria? ¡Sí! Sí Pues venga Vamos a ir abriendo Vamos con la primera bolita Vamos con la primera bolita Póngmela para aquí Mira, es de color lila Vamos a abrirla ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Chulo! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Oh! ¡Un dinosaurio! Mira, vamos primero con la chengris Vale Y son... Eh... Aquí, mira ¡No! Mira todos los que tenemos para coleccionar Son cuatro colores y seis modelos diferentes ¡Oh! Nos ha salido pues este, ¿no? Este de aquí Sí Bien, voy a coger las tijeras para abrir la bolsa Ah, no, mira Tiene un abre fácil ¡Oh! Tiene un abre fácil ¡Qué bonito! Por la parte de aquí ponemos la cabeza O sea, el dedito en la cabeza Y... ¡Ah! Me ha dado ¿Viste? ¡En la mano! ¡La mano, hombre, claro! la has puesto de la mano pero que puntería pues ahora lo coges que está ahí debajo ay, me vas a hacer cogerlo hombre aquí está el vino, se lo voy a ir que chulo, madre mía es este yo vi naranja y digo pues este este me gusta mucho Aria mira este caro ya se ha abierto mira este que pasada un perro ácido un perro ácido de estos creo si oh que chulo bien, los vamos a mostrar todos y luego ya te los lanzo venga va bien, por eso ha salido este y este lo he abierto de una bolita rosa yo no sé si eso significará porque ya tengo otra bolita rosa para abrir no sé si será lo mismo que bonito me está encantando esta colección es un triceratops oh que guay que es este es de ahí a ver donde está la lejada así a ver que se pone nerviosa es que me encantan los dinosaurios es mi debilidad, sabes ay que mono, se ha puesto de pie y todo bien, por aquí tenemos otro dinosaurio de triceratops y vamos con la bola amarilla vale venga es de color naranja pero el picharrantse es, es hoy la cheglis ha ido la cheglis ha salido volando este las bolas salen volando bájamelo aquí ahí te lo bajo es que se me sale la cheglis volando las bolas top a ti, top a ti pues no mira que chulo son grandes, son grandes uy que monada por favor bien vamos con la bola azul venga a ver por donde está el labre fácil aquí venga vamos a abrir la bola azul y creo que es este creo pero como hay varios colores diferentes ah no, es este de aquí es este sí a ver, dejo la cápsula por aquí y que la de fácil está aquí abajo podemos hacer una guerra de sí, lo estaba pensando de 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 ¿te parece? vale bueno que lo dejen en comentarios si queremos si quieren que hagamos pues una guerrita así tirando unos slingshots pero la cara no, la cara no vale se puede hacer daño bien cápsula naranja a ver si uy este cuesta un poquito más ahora es de color rosita creo que es este sí mira si la vamos a tener dos de cada bien ay se me están cayendo las cápsulas tienen vida sí porque estoy aquí emocionada con los dinosaurios las pongo hacia un lado pero no miro ni donde las estoy poniendo ay, ay, ay mira son súper monos bien azul o naranja naranja bueno, naranja o bueno, ese es como naranja rojo más rojo que naranja a ver si encuentro el abre fácil aquí abrimos este bueno, ahora es más rojo ¿y quién eres tú? uuuu creo que es este en color naranja sí voy a apartar esto por aquí lo trato por aquí oh, qué mono y ponía genial cuatro colores diferentes ¿no? sí bueno, tenemos dos colores diferentes de gatos y de modelos había seis tenemos uno, dos, tres cuatro nos faltan dos yo quiero más cápsulas de dinosaurios adios dinosaurios lo apunto bien pues vamos con la última cápsula y es oh ¿eh? oh oh es este es diferente sí entonces nos faltaría uno uno bien pues vamos a abrirlo y por aquí tenemos que monada uy pues bueno pues mira tendríamos uno dos tres cuatro cinco modelos diferentes ya en colores pues estos tienen dos colores diferentes y de las eh Jurassic Heads vale de las cabecitas tenemos cuatro colores diferentes y ahora lo que toca es probarlo ay 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 mmm dinosaurios for you oh mira la mano mira mira que puntería tiene oh madre mía has visto has visto venga dinosaurios for you ah ese no venga este dinosaurios for you ah te dio en la pierna a ver toalla ese sí que llevo dos que trao si y el de antes tres jajaja venga este son súper divertidos mira ese tiene que dar y ahora vamos con este toma cuatro bien bueno pues espero que os haya gustado este vídeo de dinosaurios y nos vemos en los próximos vídeos así que ay bueno espera que cuál es tu dinosaurio favorito ay 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 espero que están todos perdigados los he tirado todos me quedo con el rosita este sí el cerrato rosa pues yo me quedo con todo porque no puedo elegir ajá así que vosotros dejadme en comentarios si queréis esa guerra de dinosaurios enteraría yo y cuál es vuestro dinosaurio favorito de los geas y de los slingshaw de acuerdo nos vemos en los siguientes vídeos hasta pronto hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina